Hola, buenas noches, bueno pues ya se dieron cuenta, aparentemente en este lugar pues ya ya está baja la intensidad, pues ya son las 11, perdón, ya son las 2 de la mañana con 11 minutos, vamos a esperar a que se vayan conectando, pues vamos a ver, pues realmente ya se, ay no manches otra vez, lo escupe, a ver quién ayuda, hola Lalo Juan, bienvenido, buenas noches, pues ya vieron, ya se dieron cuenta realmente pues aquí en el lugar aparentemente ya está tranquilo y si tuvimos las manifestaciones en medio, si se escucharon, realmente vamos a ver si hay psicofonías, tenemos un equipo tratando de grabar pues tipo de audio, a ver si se logran captar las psicofonías y realmente pues ya vieron en la parte de acá atrás, escucharon, nos tiraron piedras, a mí me golpearon dos veces, me dieron dos pedradas, bueno una pedrada y aparentemente un golpe en la espalda, como si me hubieran dado un puñetazo en la espalda, no estoy seguro si fue realmente una pedrada o un golpe el que me dieron. Hola Lalo, bienvenido, buenas noches, hola Nicole, bienvenida, muchuashu, muchísimas gracias, administradora de la página de los mascarados de los paranormal, pues presente hasta esta hora con nosotros, manteniéndose firme hasta esta transmisión, pues ya lo vieron, en este lugar pues escucharon y se vio una sombra en este lugar, aquí interactuó pues este de Lord, hizo un pues un trabajo, se vio un remolino y está puesto, pues aparece en el video de la transmisión, acá me tiraron una piedra, nos tiraron una piedra, se escucharon pues como que psicofonías de unos niños, como que se rieron unos niños, se escuchó el lamento de una mujer, el llanto de una mujer en esta parte de aquí, igual escuchamos pues como murmullos, como si hubiera gente platicando, conversando en el lugar. Hola pan, bienvenida, otra de nuestras administradoras aquí de la página, muchísimo gusto que estén aquí, no sé si está Tere, otra administradora, no sé si está Vero, otra administradora de la página, les agradezco mucho a todas las personas que están pues presentes, ya son las 2 de la mañana con, a lo mejor con 13 minutos, 15 minutos, pues seguimos transmitiendo, como le dijimos, pues nosotros vamos a quedarnos aquí toda la noche hasta las 5 de la mañana que podemos movilizarnos, no podemos recorrir toda la, toda la, toda, toda, toda lo que viene siendo la fábrica o este tipo de locación, ¿por qué? Porque hay mucha movilización de la Secretaría de Seguridad Pública, la parte de adelante está descubierta, si llegáramos a pasar, ahí está Tere, bienvenida Tere, esas caritas, no sé por qué haces esas caritas mi Tere, es como se le llama, Estrella Rodríguez, aquí sigue, muchísimas gracias Tere, administradora, Estrella Rodríguez, Vero, administradora, Inna Alexandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar hasta esta hora con nosotros, pues ya vieron, ya más o menos solicitos David, David Melodicos, porque siempre en sus transmisiones son piedras, realmente ignoro la verdad, la verdad, fíjate que se están consiguiendo unos equipos, ay otra vez, se están consiguiendo unos equipos, no lo quiero decir porque realmente nadie lo está haciendo, es algo nuevo que queremos tener nosotros, pero va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa desafortunadamente, una persona, que no voy a decir su nombre, pero que le dicen Wolf, los quemó, ya se habían conseguido esos equipos para hacer ese tipo de interacción, pero desafortunadamente ese muchacho quemó los equipos, los tiró en agua probándolos, le cayó agua y los quemó, ni siquiera los habíamos utilizado, ya se quemaron, pero bueno, no importa, es algo nuevo que los enmascarados estamos preparando para ustedes, realmente no sabemos por qué piedras, realmente no sé si sea lo único que hay al momento para tirarnos, si realmente se dan cuenta es pura piedra, no sé si hubiera a lo mejor madera, nos tiraría madera, hemos ido a lugares donde nos han tirado pues madera, donde nos han tirado como unas varillas, realmente por qué es, no lo sé, realmente es algo que yo no lo podría explicar, en el cementerio nos han tirado piedras y nos han tirado las veladoras, nos han tirado los vasos de veladoras que, cómo se le llama, que están allá en el cementerio y están en el video donde hicimos la transmisión, están ahí donde nos estuvieron tirando las veladoras, había movimientos, o sea, prácticamente no siempre, casi siempre son piedras, realmente no sé por qué, pero bueno, ahí vamos, claro que sí, por favor suscríbanse al canal de los enmascarados de lo paranormal, pues sí pensamos acampar, de hecho nos vamos a quedar aquí en el lugar, porque no podemos movilizarnos, como les comentaba, sí me gustaría pues haber ido a la parte de adelante, fíjense Daniela, en Argentina son las cuatro quince, aquí son las que, las dos dieciséis de la mañana, todavía nos faltan tres horas para que podamos movilizar ahí bien, claro que sí Lalo, vente, te esperamos, te esperamos aquí, vamos a estar hasta las cinco de la mañana, al que quiera venir con nosotros, estamos aquí, también les comento, les invito a la persona que quiera participar con nosotros, venir a una transmisión, estar aquí, en una locación, viviendo las experiencias, si realmente consideran, creen que nosotros estamos haciendo, eso de estar tirando las piedras, pues los ruidos, créanme, se lo digo honestamente y de corazón, y con la mano en el corazón, no, realmente no lo estamos haciendo, no pretendemos engañarles, realmente no quiero engañarles, los enmascarados de lo paranormal, no les queremos engañar, no les queremos hacer creer algo que no es, si realmente llegara a pasar algo es porque está pasando, no queremos engañarles, no tendríamos el porqué de engañarles de que nos están tirando piedras, realmente no es lo nuestro, no es lo que pretendemos, no es lo que queremos y pues no sé, no sé, como les digo, la persona que quiera venir, no sé si alcanzan a ver, ahí donde están viendo las luces, a ver si se logran ver, a ver, a ver, tíreme la lámpara, tíreme una luz, ahí está, ahí donde ven, están ellos, están los del equipo, yo estoy solo hasta el final, estoy yendo donde dicen que se hizo la brujería, donde han visto sombras, estoy viniendo solo, esto pues es algo que hago y a lo mejor se molestan a veces partes del equipo conmigo y realmente la persona que quiera participar con nosotros, venir a una transmisión, venir a una locación, vivir la experiencia de estar en una, en una transmisión con nosotros, puede hacerlo, nos contacta vía inbox y nos dice y pues si la locación se presta para que puedan estar con nosotros, ay no manches, se presta para ello, pues vienen con nosotros realmente aquí a hacer la transmisión y vivir la experiencia de estar aquí con nosotros haciendo esta exploración. Nubia, muchísimas gracias por estar pendiente aquí con nosotros, si no me equivoco, Guatemala, Guatemala, Guatemala presente, si no me equivoco, si sácame de mi error, novia, si estoy mal, pero yo creo que sí, Frides Kerr, muchísimos saludos, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta esta hora, saludos hasta los mochis, Sinaloa, claro que sí, igual a Mónica, Mónica Juliana, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, saludos hasta Argentina, muchísimas gracias, a mí me gustaría hacer un experimento terrorífico que sea a las tres de la madrugada, ¿qué fue? Lalo, ¿cuál es el experimento? Lalo, coméntame si fuiste tú, Pan, ah no, Pepe dice, ok, claro que sí, vamos a ver, les gustaría, les gustaría para que la audiencia se dé cuenta que es mal, no entiendo, les gustaría para que la audiencia se dé cuenta, no entiendo, les gustaría para que la audiencia se dé cuenta que es mal, no entiendo Argentina, muchísimos saludos hasta Argentina Mónica Sinfonio muchísimas gracias por estar con nosotros hasta aquí hasta esta hora siguiéndonos estoy en playa, dice que son las 2 con 20 minutos Nora Altamirano van a correr, que hago después Weshwashu bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hasta esta hora la administradora, por todas las administradoras les agradezco mucho a Tere a Nicole, a Vero a Pam que están con nosotros hasta esta hora participando y compartiendo pues esta travesía, esta locura de los hemascarados de lo paranormal haciendo estas transmisiones Lalo, no, yo no lo dije, pero si quieres experimentamos, bueno, ¿qué quieres experimentar? Lalo, coméntame, dime vamos a ver qué podemos experimentar Alma, muchísimas gracias por estar con nosotros, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, Fernández, que el compartido, muchísimas gracias Pepe Terán, es algo terrorífico perdón, si no lo puedo escribir es algo es muy muy bien, es que no veo muy bien las letras ok, coméntanos a ver qué, si quieres mandanos un inbox, nos dices qué es, y para la próxima transmisión a ver si si lo hacemos, le decimos a Lor que lo haga claro que sí pues ya lo vieron, me sentí mal me sentí mal, me dieron una pedrada en la cabeza me dieron un golpe en la espalda me dieron un golpe en la espalda me bajaron la energía me sentí mal afortunadamente pues estaba Lor por aquí me echó la mano me encanta lo para mí, también me da miedito sí créeme Mónica Juliana, que la verdad estar en este lugar créeme que solo con el hecho de estar haya o no haya nada o sea, haya algo o no lo haya solo con estar en el lugar te causa pues realmente créeme que no es fácil o sea mucha gente pues nos dice y nos comenta que nosotros hacemos los ruidos que nosotros tiramos las piedras y nos comenta muchas cosas pero créeme que estar en este lugar no es fácil les voy a apagar la luz para que se den cuenta ustedes cómo está no veo absolutamente nada ay no manche estar así pues cualquier ruidito que escuches cualquier cosa pues te te pone en la alerta y todo Nicole siempre voy a estar los quiero mucho muchísimas gracias Nicole Pan igual muchísimas gracias ¿cómo se le llama? créeme que es Mónica Juliana saludos hasta hasta Argentina otra vez claro que sí créeme que sí es un poco difícil estar en este lugar estar aquí créeme que de verdad de verdad se los digo es un poco difícil sí es complicado no es fácil estar aquí en un lugar donde sabes que pues puede suceder algo a ver a las 3 de la madrugada marca el 666 y alguien te va a contestar eso es algo feo pero no se los recomiendo a las personas ok Pepe la verdad sí te comento que pues en ese momento no está Lord que es el parapsicólogo que es el especialista y pues hacer algo como jugar la ouija o cualquier cosa pues no no está entre lo que nosotros pues tratamos de hacer no o sea realmente nosotros exploramos venimos a explorar los lugares donde comentan y nos dicen pues que hay presencias o que han escuchado o que han visto algunas situaciones venimos a explorarlo y realmente pues en la transmisión tratamos de ver si sale y pues mostrar de que pues de que si hay o sea realmente como les digo no lo vamos a inventar no venimos nosotros con intención de hacerles creer absolutamente nada todo lo que están viendo todo lo que está pasando realmente está pasando las pedradas que me dieron es real ya déjate de andar de fácil ¿por qué lo dices? ¿por qué lo dices? me van a regañar gracias amigo claro que sí Pepe muchísimas gracias no tu comentario la verdad es muy muy bien resumido sí pero bueno ahí vamos un par es para alegrar un rato qué amargar qué pasó qué pasó por allá qué habrá pasado todos los queremos chicos ahí siempre muchísimas gracias la verdad muchísimas gracias a todas las administradoras que tenemos en la página que nos están apoyando y están con nosotros pues al 100 pues ahí está realmente yo siento que el lugar ya está tranquilo no sé si con las las cosas que hizo Lord pues ya se tranquilizó ya hizo pues en los puntos más o menos fuertes hizo pues él una como una liberación una purificación y ya pues de ahí pues nada más lo que se escuchó aquí atrás y realmente ya se siente tranquilo el lugar pero vamos a hacer vamos a interactuar vamos a hacer el 1, 2, 3 a ver qué pasa voy a preparar vean ustedes tírenme una lámpara tírenme una luz o sea nada más no ilumíneme que se les vea que están allá una iluminación nada más para que vean dónde están ahí está ahí está Black Dragon Black Point y está se alcanza a ver los tres las tres sombras ahí están allá ellos y pues ya vieron dónde estoy estoy a la mitad y voy a hacer el famoso 1, 2, 3 para ver qué sucede cuando me invitan un miércoles ir a verles y platicar de algunas experiencias claro que sí Lalo cuando gustes mi amigo mi hermano cuando gustes nos mandas un inbox y saben que la puerta la casa de los demás cargos de lo paranormal está abierta para todos los miércoles la persona que quiere ir al búnker igual nos puede contactar vía inbox y ponernos de acuerdo y caernos allá ir con nosotros a platicar a conversar de alguna experiencia o de lo que ustedes tengan claro que sí también está y bueno pues vamos a hacer el famoso 1, 2, 3 a ver a ver qué pasa 1, 2, 3 hola hay alguna presencia que quiera manifestarse es momento para hacerlo 1, 2, 3 ¿hay alguna presencia que quiera manifestarse es momento para hacerlo 1, 2, 3 bueno pues ahí está aparentemente pues ya está tranquilo Wolf es a las 3 de la mañana bueno vamos a ver si alcanzamos ve más al fondo y apaga la luz y a ver qué pasa tú solo ¿qué dice la gente? a ver qué dice el público ¿quieren que yo vaya hasta atrás y apague la luz? silván y muchísimas gracias por estar aquí un saludo de parte de los mascarados de lo paranormal ya saben la página de los mascarados de lo paranormal completamente familia para ustedes es 1, 2, 3 es terrorífico cuando llegas al 3 dejo de mirar el celular ok te da miedo creo ¿ustedes hicieron ese ruido? ¿ah? ¿ustedes hicieron ese ruido? ¿ah? ah está bueno bueno ahí voy me voy a la parte atrás que estén pendientes y les grito bueno pues ahí está Wolf se está riendo ya bastante es cierto dice Wolf que querían conmigo que dijo guayu guayu ya dio miedo ah no sé realmente Nicole no sé que dijo el espíritu Wolf dijo algo como guayu guayu dice se mueve de un lado a otro al fondo uy no me digan eso me están haciendo ir allá Silvani es presente muchísimas gracias Ricardo Torre muchísimas gracias por estar con nosotros Sandra quien dijo miedo alma háganlo de las piedras es muy efectivo calmadamente pero no la avienten nomás digan que hay identidad y que se manifieste ok bueno eso vamos a ver me voy a ir a la parte levanta un poquito más la cámara por favor ok claro que sí y levanta un poquito dice ya tus risas son de nervios no manches no sean así me hacen hacer cosas que no quiero ¿qué fue eso? ay no me digan eso ya llegué ya llegué tírenme una luz ya vieron hasta donde están ahí están los tres estoy solo me voy a pegar a la pared ahí es donde dicen que pues que hicieron la brujería que en la anterior exploración cuando vinieron ellos allá hicieron la la exploración Daniel Boláñez buenos días bienvenido a la transmisión pues ahí está ya estoy al final ahí hay una puerta no sé si alcanzan a ver es monte a ver Wolf hace mucho caso a Nora también ella sabe mucho y bellas cosas pan pocket ok Nora creo que Nora no sé qué quieren que yo haga una pregunta en Ciudad de Cauca le están los miércoles sí es afirmativo ten cuidado lo puedes sentir lo puedes sentir cerca Nora ¿qué me recomiendas? que yo no lo haga y me vaya que yo me quite de aquí bienvenido gracias muchísimas gracias por estar aquí bueno pues ahí va vamos a hacer el uno dos tres aquí atrás y solo hola uno dos tres uno dos tres hola uno dos tres uno dos tres sí sí en Ciudad de Cauca aquí estamos los miércoles ahí hacemos el programa de a dos de tres sí ahí lo hacemos sí Pam Nicole pero ¿a qué le hago caso? no entiendo a tu izquierda cuidado ahí sí ese es mi lado izquierdo es donde dicen que estoy oyendo ruido acá estoy escuchando ruido acá no manches estoy escuchando ruido cerca estoy escuchando ruido cerca estoy escuchando ruido ahí está no 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 realmente no lo veo voy a apagar mi luz ay no se ve horrible de verdad se ve horrible ay no mames ay no mames no mames no mames no mames aquí 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 si se ve algo con las luces yo una pregunta si leer los comentarios si trato de leer todos los comentarios no sé yo les puedo decir cómo hacerlo ok Pepe comunícate con nosotros vía inbox claro que sí espérenme no se vayan por voy con hielo está a mi lado ay ay no mames no mames no mames no mames qué 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 pasa aquí sí y la persona que está preguntando que si estamos en Cauquiel los miércoles sí ya comenté que sí 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 ahí estamos ya lo he comentado sí ya contesté que sí ahí estamos la persona que quiera participar con nosotros nos puede contactar vía inbox y y y y y hay algo sí hay algo aquí veo unas luces así más más que otras hola qué pasó dragón adelante qué pasó adelante me llamaste firma firma qué pasó ya vamos de salida ¿no? ok y no ahora sí se siente feo aquí la verdad sí 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 se siente feo aquí ay no mames se siente feo aquí estoy a mi izquierda donde comentas Nora aquí aquí es donde dice que hicieron brujería aquí interactó este es de de Lord hice una purificación se está viendo algo no sé se ve raro hay como como si fueran unas luces me da la impresión como si hubieran unas velas prendidas en ese lugar y me da la la sensación de que como que si fuera un altar eso es lo que presiento lo que estoy viendo ay no mames eso es lo que estoy viendo como si fuera un altar como si hubieran vean vean cómo se hacen las luces no sé si alcanzan a ver cómo se mueven y como si hubieran unas velas me da la impresión como si fuera un altar que cuando las velas están prendidas ay no mames escuché como un paso detrás de mí bueno pues ahí está ya llegué hasta aquí ya estuve un buen rato ay no mames no mames vamos a ver si tenemos es que prácticamente vamos a acampar y nos vamos a quedar realmente te voy a ser honesto o sea la casa que trajimos es una casa enorme no buscamos donde donde dejarla donde dejarla armada pero si estamos tratando de armar vamos a ver está muy enorme hay un portal muy grande muy fuerte esa energía es muy negativa la verdad sí yo creo que sí se siente como un portal esa esquina de ahí realmente se ve una campanita se escucha no escuché nada quien quiere participar conmigo a ver que me comente quien quiere que yo le invite a la transmisión quien quiere salir aquí en la transmisión y saludar a la gente que me comente vamos a interactuar de esa manera si gustan se escucha una campanita realmente no no escuché nada aquí de campanita como una campanita muévete porque te van a tocar de tu lado izquierdo este es mi lado izquierdo este es el lado es donde donde se menciona mucho que ya encontraron la 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 brujería hola un dos tres hola 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 bueno pues ya voy a quitar de aquí pues ya vieron aparentemente no hubo nada Aparentemente Pero bueno, ahí voy a regresar Y de espaldas al lugar Aparentemente Ya quedó el lugar con lo que hizo Lor, aparentemente Un poquito tranquilo Como les dije, si tuvimos manifestaciones Pues vuelvo a repetir Me dieron dos pedradas, bueno, la de la espalda Fue una pedrada o un golpe Me dieron una pedrada en la cabeza La verdad Si tuvieron audífonos Debían haber escuchado, hubo mucha Pasos a mí, o sea Vienen detrás de mí, Nora, coméntame Y ¿Cómo se le llama? Y Si se escucharon psicofonías Realmente, la verdad, si se escucharon Psicofonías Sí, Lalo, quise invitarte Sí, pero no me sale Como para invitarlo No sé por qué, como les dije la otra vez Hay algunas personas que sí, que sí me salen Hay otras que no, no sé realmente Ignoro, yo para eso de la tecnología Estoy todavía aún Yo soy un chaburruco Entonces, como se le llama No sé por qué No, no me llega Para poder invitarlo No, 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 pues neta que no Hola Bueno, pues ahí está Aquí están los enmascarados de lo paranormal ¿Y qué? ¿Van a acampar? ¿Dónde vamos a acampar? Vamos allá afuera En la serie de arros ¿Allá afuera vamos a estar? Sí Bueno, pues ahí está Esperemos que pase algo ya Pues vamos allá afuera Pues vamos a ver si hay algo Comenten algo que le quieran decir Tenemos a Cinco mil setecientas personas ahorita Aquí en la televisión A cincuenta y siete mil Ya subimos a cincuenta y nueve Bueno, aprovecho a decirles Que compartan, compartan Pues ayúdenos a crecer en YouTube Por favor Si pueden suscribirse al canal De los enmascarados de lo paranormal Se lo agradecemos mucho Comenten, compártanlo con amigos, familiares Que se suscriban con nosotros Ahí al canal de los enmascarados de lo paranormal En YouTube, por favor Para poder transmitir, hacer transmisiones Ya un poquito mejor en esa plataforma Y pues apóyanos Apóyanos ahí Así es, apóyanos Compartan, compartan Nos queda hasta las cinco Cinco o cinco de la mañana Estar aquí en el lugar Ahorita vamos a salir al área Del área de verles Ahí vamos a estar Vamos a poner a A grabar la La grabadora de voz A ver si logramos captar Algún tipo de psicofonía A ver qué A ver qué Qué logramos captar allá afuera Y pues vamos No sé Algo más que quieran agregar Tú Vamos a dejar todo aquí ¿No? Sí, ¿cómo? Vamos a dejar esto aquí No, no, no Lo vamos a ir a ver ¿Cómo se va? Sí, sí Bueno, pues ahí está Vamos a dejar ¿No vas a dejar a grabar Para las psicofonías Aquí adentro? No, allá Allá afuera, ok Vamos a dejar uno de los equipos igual Ahorita que salgamos Voy a venir con 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 Dragon Vamos a poner a grabar aquí adentro igual Pues una cámara Una cámara Desafortunadamente Ya les dije que Una persona quemó la cámara De visión nocturna No vamos a poder hacer eso Pero vamos a dejar Para que grabe Lo que es psicofonías Tiene pues un micrófono De alta calidad Aparentemente Así dijeron Vamos a tratar de ver Si hay alguna psicofonía Si hay algo Para ver si Posteriormente Lo estemos subiendo Para que ustedes Lo estén escuchando Yo les mando Inbox Para crear la fecha Claro que sí Claro que sí Mi hermano Claro que sí Ahí está Cualquier persona que quiera Claro que sí Muchísimas gracias A Víctor Cruz Por compartir Y pues ahí está Vamos Adelante No No Pues ahí está Vamos a tratar De ver Ahorita afuera Que hay Allá afuera Pues es monte Y pues Vamos a ver Que Que sucede Pues ya vieron Aquí estuvimos Interactuando La verdad Estuvo muy buena La locación Pues yo recibí Dos pedradas Neta Se los digo La persona que quiera Acompañarnos A una A una A una A una A una transmisión Nos puede decir Y Y Y estar con nosotros Claro que sí Puede hacerlo Vía inbox Si nos ponemos De De acuerdo Teresa Román Feliz día Para Joaquín Joaquín Muchísimo gusto Estará Joaquín Ahorita en la transmisión Si sabes mi amigo Joaquín Muchísimo gusto Por estar aquí Con nosotros Eh Y pues Aquí vamos Vamos a ir a la parte De afuera Vamos a ver Que podemos grabar Como les dije Vamos a venir Vamos a dejar Una cámara Grabando aquí No de visión nocturna Porque la quemaron Y vamos a dejar Y vamos a dejar grabando audio Wolf Es día del niño Mándale una felicitación Por el día del niño A A Joaquín Es día del niño Estoy perdido Claro que sí Enmascarados Un feliz día del niño Para Joaquín Es día Creo que Estoy entendiendo Que es día del niño En Argentina Y a Joaquín Pues Un feliz día del niño Al enmascarado Joaquín Pues aquí De tu amigo Black Dragon Joaquín Te mando un abrazote amigo Un abrazo Que estés bien Pásala bien Pórtate bien amigo Te mando un abrazote Joaquín De tu amigo Black Dragon Pues ahí está Palabras de Black Dragon Muchas felicidades Joaquín Por el día del niño Allí en Argentina Y te mando un fuerte abrazo De tu amigo templario Y pórtate bien Y obedece a tu abuela Pues ahí está Black Point Feliz día del niño Joaquín Tal vez no me conoces tanto Pero Te felicito por el día del niño Allí en Argentina Que te la pases bien Bueno pues ahí está Estas son las palabras De los enmascarados De lo paranormal Felicitando a nuestro amigo Y compañero Porque es uno de los enmascarados De lo paranormal Joaquín Por el día Es el pequeño enmascarado Así es Este día Ya tenemos Ya sabemos un dato nuevo Que esta fecha Es el día del niño Allí en Argentina Claro que sí Entonces claro que sí Mi amigo Joaquín Claro que sí Tú lo sabes Eres uno de los enmascarados De lo paranormal Eres el enmascaradito De lo paranormal Muchísimas felicidad Muchísimas felicidades El 30 de abril Muchísimas felicidades Por el día del niño Allí en Argentina Que la pases bonito Ojalá que tengas muchos regalos Ojalá que pues Por allá Te estén dando algo Mi amigo Joaquín Muchísimas gracias Por estar con nosotros Claro que sí Claro que sí Washiwashi Feliz día del niño Allá para nuestro amigo Enmascaradito De lo paranormal Hasta Desde Mérida Yucatán México Hasta Argentina Muchísimas felicidades Joaquín Ojalá que disfrutes Claro que sí Muchísimas felicidades Pues ya están No Ya están aquí Y vean la parte de aquí Cómo está Es puro monte Y voy a caminar un poquito Para que ustedes vean De cómo está el lugar Es puro monte Aquí Como les comentaba Hay mucho más De este lugar Pero desafortunadamente Por la contingencia Sanitaria que tenemos Por la situación Que hay De De El no Poder Movilizarnos Con vehículos Hasta las diez y media De la noche Pues la parte No pudimos estar ¿Por qué? Porque hay movilización De la Secretaría De Seguridad Pública Y realmente No podemos salir Por allá Porque nos van a Detectarnos Van a ver Pero sin embargo La verdad Pues ya vieron Ustedes En ese lugar Hubo muchas manifestaciones Hubo muy buenas Vieron buenas Psicofonías Chequen el audio Chequen Chequen ustedes Los audios Que tenemos allá Y vamos a poner Ahorita una Para checar Allá Los No manches ¿Quién tiró? Yo tiré Yo Y chequen Porque si hay Psicofonías Buenas Caro Herrera Muchísimas gracias Claro que sí Tenemos el cuidado Ya Ya nos apedrearon Ya me dieron Dos pedradas Una en la cabeza Y me golpearon En la espalda Pero bueno Ahí vamos Muchísimas gracias Nora Claro que sí Muchísimas Muchísimas felicidades Para los niños Ahorita vamos a poner A grabar Allá adentro Pues una Una cámara Que desafortunadamente Me salió mal Lo que se hizo Para que Para que grabáramos Buscáramos Que se grabara Tanto lo que estamos Haciendo Bueno lo voy a decir Se habían comprado Dos equipos De visión nocturna Para grabar Lo que estamos haciendo Y para que Pongamos a grabar Para ver Qué evidencia Se pudiera mostrar Desafortunadamente Pues Las quemé Voy a decir La verdad Las quemé Se me cayeron En el agua Probándolas Y pues cometí Ese gravísimo error Bueno Pero ahí vamos Ahí vamos Y ahí está Y ya la verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas las personas Que están aquí con nosotros En esta transmisión Cuando ya son Fíjate las dos Dos Ocho minutos Para las tres Entramos Vamos ahorita A las tres allá Entramos a las tres allá ¿Quién entra conmigo? Si no vamos a cortar Transmisión Entramos Verdad torreto Verdad torreto Y pues solo faltan ocho minutos Podemos entrar a las tres ¿Entras conmigo templario? ¿Cuál te vamos a cortar? Y Igual nos protege desde acá afuera De Wolf Dragon Nos protege desde acá afuera ¿Ah? Voy a entrar Vamos a entrar a las tres De la mañana Vamos a entrar a las tres de la mañana A las tres de la mañana Entramos allá otra vez A ver si sucede algo A las tres de la mañana Vamos a entrar otra vez Allá a esa parte de la De la fábrica Templario Dragon y Point Nos van a cubrir las espaldas Porque realmente No sé si dieron cuenta Ustedes durante la transmisión Como que vive alguien aquí Sí Se vieron como unas pertenencias De una persona En la parte de arriba Pensamos que en algún momento Dado lo íbamos a ver Afortunadamente Yo digo que afortunadamente Pues no vino No lo vimos Porque si viniera No sabemos que pudiera pasar Pues como se pudiera poner O que Yo creo que sí Afortunadamente pues no No vino Alguien quiere participar Conoce otros Aquí en la transmisión Que quiera saludar A la gente bonita De los enmascarados De lo paranormal Que me comente Y pues aquí la Le mandamos la invitación La lo quería Pero No sé por qué No me No me sale Para que yo lo pueda Invitar Pero ya sé a quién voy a invitar Ya sé a quién voy a invitar Un momentito Para que le salude Y para estar aquí Pues mientras estamos aquí De frente ¿No lo vieron? En la No 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 sé qué pasa ¿Cuál está? Pues ahí está Ahorita Quedan las 3 de la mañana Vamos a entrar otra vez Vamos a ver Qué interactuar Qué interactuación Podemos hacer allá adentro Donde dicen Que hicieron la brujería Donde nos comentan Sonora Pues de que De que De que vea algo ella Vea algo en ese lugar Y pues ahí está Bienvenido mi amigo Mi amigo Antonio Sordia Bienvenido mi amigo De Bando TV Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y tomarnos esta Esta llamada Vía satélite Desde Mérida Hasta Hasta Sonora No, no es de Sonora Es de Sonora Es de Sonora ¿Cómo anda? Es Sonora ¿Cómo anda? Hola ¿Cómo anda? Pues ahí vamos aquí Mi hermano Ahí vamos aquí Pues ya haciendo Casi lo último De la De la transmisión Ya pues la verdad Una transmisión muy buena Considero que fue una transmisión Mande ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Y Sí Aquí nos vamos a quedar Porque realmente No podemos movilizarnos Hasta las 5 y media De la mañana Y aquí Va a ser un campamento Pues realmente La casa está enorme Si nos llegara a pasar algo Arrancamos a correr Y dejamos la casa en campaña Porque para desarmarla Sería un problema Sí, aquí vamos a estar Hasta las 5 Oye Aquí vamos a estar Mi hermano Clarísimo que sí Yo Yo quiero ir con usted Oye ¿Qué pasó? Yo Yo quiero ir con usted Ya Ya quedamos Cuando gustes Si vengas por aquí Por Mérida Pues ya te dijimos Que donde gustes Te vamos a apoyar Vamos a estar contigo En la transmisión Vamos a ir A apoyarte En tu transmisión Para que tú hagas Allá el Ah, estás de coqueto Estás de coqueto Adivina quién anda aquí Mira, ahí está Ahí está Ahí está Black Dragon Y no sé qué dice Que te pongas tu clean, bebé Patrulla Algo bien, algo bien Lavándome las manos, hijo Oye ¿Y qué van a comer En las rodillas? Nora Altamiranda Saludos Saluditos Florita ¿Qué dice? Adivina quién anda conmigo No lo entendí No te entendí, bando Adivina quién anda conmigo ¿Qué dijiste? Ahí va a ver ¿Quién anda contigo? ¿Quién anda contigo? ¿Conmigo? No con él, dice Adivina quién anda conmigo Ah Ahí está Mira cómo se llama Salita Ahí está Sarita Un saludo a Sarita Oye, son las 3 de la mañana Vamos llegando a grabar, güey Lo siento Ese que lo dijo fue templario Hola Saludos Ahí está Ahí está Ahí está Saludos Vamos llegando a grabar, güey Saluda Sarita Fuimos a grabar Fuimos a hacer un en vivo ¿Qué pasó? Fuimos Te escucho como robot A hacer Un En vivo Ah, que fueron a hacer un en vivo Va, que loco Estoy bien loco Bueno, pues ahí está Ay, no me digas eso Bueno, que se confundió Joaquín Perdón, dice Ay ¿Qué pasó? Estamos Hablando 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 Sobre La Exploración Ya al rato Invita Invita a Sara No sé Con la corrupción Díselo Ve la transmisión Estuvo genial Estuvo muy buena A ver, para que nos comentes A ver qué onda Qué percibes A ver si percibes lo mismo que percibimos hace hace ratito ahí adentro Vela, estuvo buenísima Invita Muy buena A Sara A la transmisión Invitemos a Sarita A la transmisión Sarita, Sarita Un abrazo Ve la transmisión Espérate Ya sé que me va Me digo que yo invite a Sarita ¿Pero sabes qué va a hacer? Ahorita va a contestar él Velo Lo conozco Ah, bueno Lo que pasa es que su teléfono de Sarita es bueno El teléfono de él es Sí Ahí es el teléfono de Sarita Cagado Acá ¿Cómo está Sarita? Ah, bueno Ah, invita Bueno Ok, ok Fulgaste Es a rato Bueno Bueno pues ahí está Como les estaba yo comentando Ahorita que den las 3 de la mañana Vamos a entrar Vamos a entrar yo y Templario Ese de Dragon va a cuidarnos las espaldas con Point Y pues como se le llama Y pues como se le llama Ya, ya son las 3 Ya son las 3 de la mañana ¿No se conectó con esta Sarita? ¿Eh? ¿No se conectó, no? Manda de nuevo dicen Sí, ya, ya, ya Vamos a entrar a las 3 de la mañana allá ¿Al lugar? ¿Qué se nos puede? Hola chicos Ay, mira Sarita Se parece a Antonio ¿No les dije? Más linda Sarita Me falta rasurarme un poco Pero ya para mañana me rasuro Para dar mejores explicaciones sobre las cartas Soy la mujer, soy la mujer barbuda ¿Qué quieres saber sobre las cartas? Yo te digo Sí, sí Eres de las que salen en las ferias De eso también levanto pesa Ven a ver a la mujer barbuda Quispas Oye ¿Qué ocupas saber? Miren a Sarita Pues ahí está ¿Qué ocupas saber sobre las cartas? A ver Pues ahí está ¿Algo que quieras saber? Ahí está Ahí está Algo de Black Dragon Ahí está A ver ¿Algo que quieras saber de las cartas de este Plario? ¿Qué onda? ¿Bando? ¿De Sarita? De Sarita Ah, bueno, Sarita Es que se parece a Bando ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿Venir acá? ¿Las cartas se van a decir? ¿Cuándo va a venir él acá? Digo, no ¿Cuándo va a venir? ¿Has sabido el futuro de Black Dragon? ¿Qué le espera Black Dragon? Volteame a ver Quiero ver tus ojos Black Dragon Te voy a decir Te espera Te espera una chinga cuando te vea Eso es lo que puedo ver No, cura compadre Oye, ahorita me voy a aventar ahí su transmisión La verdad no la vi porque fuimos a grabar nosotros también Coincidimos ahí con los horarios Estuvimos ahí en un cementerio Estuvo también muy buena la transmisión de nosotros Por si la quieren ver ustedes también Pues adelante No hay ningún problema Pasó algo muy interesante Les platico así rapidito Si gustas, güey Pasó algo muy interesante En el Spirit Box Se nos Se nos manifestó una Una Energía Pidiendo comida, güey En especial Pidió tamales, güey La energía pidió tamales Y el encargado De el panteón Nos mandó unos audios, güey Diciéndonos que hace poco Acaba de fallecer una persona La cual fue Fue la familia pues a enterrarla No le pusieron lápida, güey Pero le contaron que esa persona Cuando estaba ya a punto de morir Pidió comida Y pidió tamales, papá Que te dan ganas Muy interesante Está muy interesante Muy bueno Sí, lo vamos a checar Claro que sí Así que luego Lo vamos a checar A esa personilla A ver, algo Algo que quieran preguntarle aquí A Sarita Aquí está Ahí está Bando Es Bando Ahí está Algo que le quieran preguntar A Sarita Dragon La doña Con mi teléfono Siguen preguntar ¿Es Sarita? Sí Sí Eh, pues ¿Les dan miedo? Es el bando que les doy miedo La otra vez A Sarita Cuando estábamos El miércoles Platicando y todo El mío me preguntó Lo que yo te iba A preguntar Si crees que se pueda Alguien de la audiencia Te hiciera una pregunta Y se la puedas contestar De hecho De hecho nosotros Hacemos un en vivo Ayer lo hicimos Y pues Sí Y ahí respondimos Todo Unas preguntas Por medio de las cartas Y las otras A este Pues así O sea Porque Pues yo soy vidente Y puedo ver Más allá De todo No necesariamente Las cartas Pues sí Sí me pueden preguntar Más allá De el evidente Pues ahí está Ahí está Familias de los emascarados Que están hasta ahorita Con nosotros A las 3 de la mañana Alguien que quiera Preguntarle a Sarita Eh De algo ¿Sobre qué? Lectura de cartas De lectura de cartas O algo Que quieran preguntarle Pues ahí está Es el momento Aprovechen Aprovechense de Sarita Aprovechense Ahorita que estamos aquí Que luego Quién sabe Cuándo me van a ver Dice Dice Lalo Pregunta si Ella Sabe sobre las Eso no lo van a volver a ver Pregunta Lalo Dice Pregunta si ella Si Sarita Sabe sobre las Incorporaciones ¿Incorporaciones? ¿Pero no las del periférico? Pues no 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 sabría decirte ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Referente a qué? ¿Referente a qué? ¿Referente a qué Lalo? Ajá Yo quiero saber Si va a quedar embarazada Dice Jacqueline Ahí está Lalo Especifica un poquito Más tu pregunta ¿No? Jacqueline dice Que si va a quedar embarazada Jacqueline Hay que hacer mucho la tarea Para que quedes embarazada Para empezar Hay que empezar A hacer la tarea ¿No? Bueno Viendo desde ese punto Si Si se puede Dentro de unos seis meses Puede ser que quede embarazada ¿Por qué no? Ahí está Ya fueron tres Samantha dice Yo quiero que me digas algo sobre mi futuro Y si lograrán sus planes Samantha Samantha Sobre su futuro Bueno Para tus planes Estás un poquito truncada Lo que alcanzo a ver Dentro de Lo que es tu nombre Entonces Yo te recomiendo Que pongas una vela De las siete potencias Los días jueves Para que se te abran Todos tus caminos Y todo aquello Que tienes planificado Durante un futuro De dos a tres meses Se te logre Y Si logras eso Todo te va a ir muy bien Casi casi A finales de año Se te va Se te va Este Concretar Todo lo que tengas pendiente Tanto economía O lo que quieras planificar La desaparición de Anabel No Pues ahorita yo creo que la traen jugando ahí Jugando a la Ouija No sé qué ¿Ya apareció? No Ya apareció Ya apareció Anabela Ya apareció Anabel Sí Está con los enmascarados Estuvo en la transmisión Ya subimos la imagen Donde estuvo con nosotros Allá en la transmisión Y nos visitó Ah bueno Yo creo que está visitando A todos los exploradores De frente a la incorporación Ah Dice No pregunta Última Referente a la incorporación espiritual O sea sea un ejemplo Un trabajo Con el espíritu de alguien Que te guíe Hacia las predicciones O trabajos de prevención Bueno Pues yo no trabajo nada Nada Lo que es oscuro Ni con espíritus Yo más bien Trabajo con los guías El universo Y lo que son Los santos ¿No? Entonces Si si existe eso Si si se puede hacer Inclusive se puede levantar muertos Para que tú Esos muertos Abren a través de ti Si quieres Funcionar Como si fuera un vidente Pero realmente El que está hablando Es el muerto ¿No? Pero ahí ya entran Las religiones De magia negra Como el palomayombe Le igual Y todo eso ¿Tú conoces personas Que si lo logran hacer ¿No? Si yo conozco personas Que si hacen eso Pero pues estamos hablando De magia negra ¿No? Entonces Más bien lo mío Es así De nacimiento Y pues yo tengo Conexión Con mis guías espirituales Hablo con muertos Pero cuando necesitan algo Entonces Ya hablo con ellos Respondo Y los ayudo a trascender Pero ya lo que está Preguntando Lalo Es referente A lo que es Cómo manipular Para que una persona Tenga la evidencia O la respuesta ¿No? Cuando no eres Vidente al 100% Eso es esto ¿Durmieron? A lo mejor está muy lento Hola, hola 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 O sea que eso Aunque sea Supuestamente para ayudar Trabajar con eso Trabajar con eso De cajón Es magia negra Exactamente Porque estás levantando Un muerto En el caso Mío Si yo mando Traer A un espíritu Es para hablar Para preguntarle ¿Qué necesita No para utilizarlo? ¿Qué necesita Para que él se vaya A descansar? ¿O qué necesita Para que Para que se comunique Con sus familiares? ¿O qué necesitan Saber sus familiares Sobre él Sobre él Sobre ese Muerto ¿No? Y en el caso De lo otro Es que ya Los utilizan Para Para pues Para hacer Trabajos Hacer maldades O saber Cosas Referente a una Evidencia Pero pues Los utilizan De esa forma En magia negra Eso es Bueno Pues ahí está Ahí está la respuesta Ya Lalo De Sarita Le agradecemos mucho A Sarita Ya nos aprovechamos Mucho de ella Dijimos que era una Y ya se aventó Como cuatro Ya nos aprovechamos Mucho de ella Y muchísimas gracias Pues por haber Echarnos la mano En esto Sarita Te lo agradezco mucho Igual Antonio Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por estar apoyando La página De los enmascarados De la paranormal Ya saben que es de lo mismo De parte Gracias a ustedes Por también apoyarnos Por estar aquí Por pues Por escucharnos Por creer en nosotros Así como nosotros Creemos en ustedes Y pues Echarle y seguirle ganas Que esto es un Vicio Andar buscando Lo paranormal Es una adrenalina Maravillosa Entonces hay que seguir Adelante Más allá Más allá De lo que hay Dice Lalo Gracias Sarita Saludos Lalo Espero que te haya gustado La respuesta Y que pues Que entiendas La explicación Muy pronto Vamos a andar por allá Compa Claro que sí Te esperamos Ya sabes Con los brazos abiertos Aquí En Mere de Yucatán Ya saben Tienen los brazos abiertos Sarita Antonio Cuando gusten Pues aquí estamos Para servirles Cuando vengan A Mere de Yucatán Claro que sí Pues muchísimas gracias Ahí está Lalo Sigue Si no Si no le has dado like A la página De Bando TV De Antonio Y de Sarita Pues dale Dale like Síguelos Ahí están las transmisiones Que ellos hacen Pues para Pues para ser más grande Esta familia De Exploradores De esa parte Del país Con los de aquí Bueno Con el de aquí Nora Nora está mirando Ahí está diciendo Que me porte bien Yo siempre me porto bien No es cierto Nora No es cierto No se porta bien nada Es un alguate Es muy celoso Es muy positivo Es un amor Obvio Eso sí le gusta ¿Quién sé qué están viendo En su celular? No estoy haciendo la imagen De agradecimiento Están viendo que es indebido Estoy haciendo la imagen De agradecimiento Por los que nos acompañaron Ahí en el en vivo Pues ahí está Muchísimas gracias A Sarita Y a Antonio A Bando TV Por estar con nosotros Aquí en esta transmisión De los enmascarados De lo paranormal Pues ya le dijimos Nuestro apoyo Incondicional A ustedes Y hasta todos los grupos Y todas las páginas Que nos están apoyando En esta aventura Y en estas exploraciones Como dice Sarita En esto de las exploraciones Y que cada vez Densas más Que quieres saber Un poquito más Y hacer cosas Pues tú tienes la evidencia Tú tienes más conocimiento Sobre esto Nosotros pues Nada más somos exploradores De esta situación Pues muchísimas gracias Les agradezco mucho Por haber tomado esta llamada Saludos a todos los chicos Bendiciones Y en un día Muy cercano Estaremos por allá Visitándolos Y haciendo unas buenas Mancuernas De manifestaciones Claro que sí Muchísimas gracias Y ya saben Pues claro que sí Ahí está Cuando lucen Pues tienen Las puertas abiertas Y los brazos De los enmascarados De lo paranormal Por este lado ¿Algo que quieras decir Black Dragon? Nada, nada Que tengan bonita noche Que descansen amigos Y gracias por acompañarnos Gracias por apoyarnos Y saben que Es mutua la situación Y pues Bendiciones Ahí nos estamos en contacto Cuando gusten venir Ya saben Aquí están Muchas gracias Bendiciones Aquí tienen la casa Ánimo, ánimo, ánimo Gracias Igualmente Igualmente Sanita Cuídense mi compa Dale Bando Un abrazo carnal Bueno Pues ahí está Muchísimas gracias Y pues ahí está Nos estamos viendo En nuestras próximas Transmisiones Y pues ahí vamos a estar Con ustedes Ya saben Echándoles los kilos Y apoyándoles Bye chicos Bueno Muchísimas gracias Bueno pues ahí está Yo creo que voy a entrar Claro Ahorita ya son las Tres de la mañana Son las Tres con quince minutos Como les había yo comentado Les había yo dicho Vamos a entrar Otra vez allá Vamos A ver qué A ver qué pasa Pues ya Ya estamos aquí Víctor Víctor Cruz Comparta amigos Muchísimas gracias Víctor Muchísimas gracias A todas las personas Que se están quedando Con nosotros Hasta esta hora Y pues ahí está A ver A ver Voy a enfocar aquí A ver Nora Coméntame para dónde quieres O me dices que yo vaya Que ves Si Algún lugar en especial Que yo haga algo Entramos ya Allá Sí Los problemas que Abajo Hola Hay alguna entidad Que quiera manifestarse A mi izquierda En la puerta grande Supongo que Esa Esa es donde estoy yendo Esa de aquí Sí ¿Escuchaste? Sí ¿Escuchaste? Sí Como que hay alguien Por ahí atrás Se escuchó algo Ok ¿Salgo? Hola Hola ¿Hay alguna entidad Que quiera manifestarse? Ok Samantha Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Si te agradece Mucho El haber participado El haber estado Con nosotros Te esperamos En la próxima transmisión Recuerda que Miércoles Tenemos la 2 de 3 Donde es Pues es un poquito Más live De cotorreo De vacile De conversar Y pues ahí estamos Hola ¿Hay alguna entidad Que quiera manifestarse? Sí ¿Hay alguna entidad Que se quiera manifestar? ¿Qué? ¿Qué? Sí Pues aquí Es un galerón nuevo Ya digo nuevo O sea que no Habíamos venido Es como una bodega En algún momento dado Creo que fue como Es como una bodega En algún momento dado Sirvio como bodega No hay nada Parentemente El audio está raro Víctor Rodríguez ¿Por qué será? Sí Que está raro Realmente No sé por qué No tenemos conectado El micrófono ahorita Y no sé si En qué Estábamos Interactuando Con Sarita Y con Bando Con la página Hermana De Bando TV Que se recortaba Por la televisión Honestamente No sé por qué Pon el espíritu Chispas Te dejo mal Lo dejamos Dejamos el espíritu Lo dejamos allá El espíritu Se descargó Sí Hola Sabemos que estás aquí Aquí fue donde nos aventaste la piedra No sé por qué Que se oye bien el audio. Ok, contésele. Ok. Realmente, pues aquí me da bodega. Hola. Hola. ¿Sigues aquí? Hola. Chispas, Nora, te dejo mal. Se nos descargó el Spirit Box y no lo trajimos. Lo dejamos allá donde están ellos. Escuchó algo. Hola. 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 ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? ¿Hay alguna entidad? ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? Aplausos, ¿no es? ¿Aplausos, no es? Gracias. ¿Hay alguien? No, Nora, no, no escuché. Creo que escuchó algo ahí. Se escucha como un apoyo, como si estuvieran conversando. Un aplauso. Son una vez. Muchísimas gracias, Martín Martínez, igualmente. ¡Hola! La administradora. ¿Hay alguien? Estrella. Rubín. Ahí pasa muy bien. Vamos a ver. Ahorita. Está bien, Drago. Oye, se siente un olor feo. Como ha podido. Sí, se siente un olor como a podrido. Que no se había sentido antes. Sí, ¿no lo sientes? ¿Saben qué? Se está sintiendo un olor como a podrido. Ese olor no se sentía antes. ¿Lo sientes? Sí, se siente horrible. Ah, como que no es bueno. Ay, no se siente. No se siente. ¿Qué pasó? No se siente. No se siente otra daña. Es, neta, ¿saben qué es? Se está sintiendo un olor como a podrido. Y ese olor no se, no se sentía antes. Como a sucio, como a podrido, algo así. Y arriba hay alguien parado. Pues yo creo que acá arriba. No se, realmente, el olor aquí donde estamos ahorita se siente. Se empieza a sentir un olor como a podrido, como a sucio, algo así. Sí, guacho, guacho. Neta que sí está fuera del lugar. Y sabes que se siente un olor a podrido. Se siente un olor como a podrido. Ay, se siente hasta un aire fresco. ¿Lo sentiste? No, no, no. Tiró la piedra, güey. No, 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 no. Sí, las sonrisas son mías. La neta que sí. Por eso dice guacho, guacho, que... 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 Que es opaco. Pero el mentón de ese cuarto, no sé, que hay una parte de atrás. O sea, sentimos que tiene como de atrás. ¿Qué pasa? Ese rey. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! Atrás de la barra. Dicen, no, la que está atrás de la barra, pero no sé si esta barra, o sea, de las ventanas, o de esta barra. O sea, se refiere a esta barra. Ponte, ponte alerta. Ponte, oí, se escucharon la versión. ¿Dónde está? Se lavar. Feo. Estamos aquí first. Gracias. 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 Neta que no. Hola. ¿Estás aquí? Nadie. Víctor, nadie me está golpeando. Realmente no escuchamos nosotros ese ruido. No sé. No sé si alcanzaron a ver las luces de la policía. Es por eso que no. No hemos estado viniendo por esta parte de aquí. A lo mejor si venden ellos las luces, tienen miedo. ¿Qué posibilidad dice Nora que nos van a absorber la energía del equipo? No. 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 Ya estáamos terminando para arriscarnos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Se están moviendo las luces. ¿Lo que es? Sí, sí, sí. Vamos a salir de aquí porque... Vamos a salir de aquí porque ahí están lampareando en la parte de afuera. No sabemos si... No sabemos si... No sé si alcanzan. ¿Ve cómo se movetean esas... Esas... Esas lámparas... Perdón, esas luces. O sea... ¿Vean cómo hacen? ¿Vean? ¿Vean veladoras? Sí, sí lo veo, Nora. Pero estamos regresando porque están lampareando afuera. Sí. Y no sabemos si realmente esa es la policía. Que ya... Que venimos acá, nos detectaron. No. Neta que estaba en frío. Es que se siente más Se siente más denso ahorita Tengo más nervios ahorita Allá donde fuimos Pasó una sombra negra Pregúntale a vos si siguen Lampareando Vamos a salir de aquí Porque están tirando lámparas No sabemos si es la policía Ya no prende el ácer Vamos a salir nada más Para corroborar Y ahorita vemos si No manches Si está feo ¿Saben que hay ruido? Se está escuchando ruido acá Se está escuchando ruido Sí Se está escuchando ruido Aquí Se está escuchando ruido Sí Sí Hay algo Siento más tenso el lugar Y Aparte de tenso Hay un olor Apesta Apesta como podrido Y ese olor no se sentía Hola ¿Quieres que nos vayamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están regresando? ¿Qué vamos entonces? ¿No está trago? No sé Sí En esta parte de aquí Es donde se comienza Se comenta O sea Cuando vino a hacer La primera exploración Que es donde vieron Que Que hicieron una Como una tipo de brujería Víctor Es una fábrica Bueno Creo que es una fábrica Sí, sí Yo 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 Suspiré Chispas Pero Te dejo mal Es dejo mal Se nos descargó El spirit box Y lo dejé Donde están ellos Yo estoy solo Con Contemplario Aquí adentro Ahorita Sí La manifestación Tengan cuidado Chicos Están muy enojados Ok Sí Aquí Aquí Esta parte ¿Templario? ¿Estás acá? No Nada más Para 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 Hola ¿También se fue? Imagino que Estaban Dicho Pero No Quiero Estar ¿También se ha dado miedo? Hola ¿Te encuentras aquí? Uno Dos Tres ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Hay alguien Hay alguien Hay alguien Se escuchó Como pasos Vente Vente Con tu lámpara Aquí Aquí En la parte Por donde está Esa puerta Se escuchó ¿Algún Dragon? No No Prende tu lámpara Prende tu lámpara Vamos a ver si es un Big ball que hay por acá ¿Cómo? Se escucharon pasos De personas No te escuché Se escucharon pasos Pero puede ser una persona ¿Dónde? Aquí adentro Me da Un segundo Hola ¿Te molesta Que estemos aquí? Mira, mira Arriba Mira arriba Mira arriba Las luces ¿Ves cómo se están Moviendo las luces Arriba? ¿Lo ves? Se están moviendo Las luces Arriba ¿Ah? Un quejido Sí Como un quejido ¿No? Se escuchó acá atrás Sí, acá atrás Se escuchó Nora Se escuchó como un quejido Ay, no mames Por acá igual Escuché como pasos Atrás de mí Hola ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Qué? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? A mi izquierda Por aquí A mi derecha A mi derecha Sería aquí Y la parte de atrás Es un negro que se ve Ahí es donde hicieron Brujería Supuestamente O sea, se encontró Trabajo de brujería En la anterior Exploración que se hizo Hola Manifiestate ¿Te molesta que estemos en este lugar? Da un golpe Tira una piedra Hazme saber que no quieres que estemos en este lugar Templario Pásate Adelante de mí A la vista Aquí Aquí Adelante de mí Que te vean Para que vean que estás aquí Realmente voy a demostrar Que no hay nadie Dragon y Point Están afuera La parte de atrás De mí Sería esta de aquí No hay nadie Templario Está acá Adelante de mí Y Vamos a ver Bueno, ahí viene Ahí viene Dragon Ahí entran Los dos Otra vez Bueno, quédense Allá adelante ¿Ah? Por allá se escuchó Están ellos dos aquí Quédense ya Quédense ya Y Bueno Hola ¿Te molesta Que estemos en este lugar? Si quieres que nos vayamos Haz un ruido Tira una piedra Hazme saber Que quieres que no Estemos en este lugar Hola ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno Recomendan que se ven Dos sombras oscuras Por 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 Nora Que es evidente Y que ven Una persona De bata blanca Arriba Bueno Ya Yo creo que Ya son las ¿Qué? ¿Qué son? Dos Dos y media Las dos y media Bueno Pues ahí está ¿Ya? ¿Ah? Ya las tres entraste ¿Qué vi? Tres y media Entonces ¿Qué se vio un ente? Bueno Pues ahí está Ya regresamos Ya Ya vamos a dejar de transmitir Ya vamos a salir allá A la parte de adelante Pues Los equipos ya se están descargando Porque ya tuvimos más de Cuatro horas de transmisión Y Pues vamos a ver Qué se vio durante la transmisión Vamos a tratar de buscar A ver qué se escucharon Los audios La locación sí fue muy buena Si hubieron Manifestaciones Enfoquen la puerta izquierda ¿Esta de aquí? Es mi izquierda, ¿no? Mi izquierda sería esta Mi izquierda Si estoy así Comenten si es esta Dicen que Vieron una Como una persona De bata blanca arriba Y ahorita Teresa Comenta que vio En la parte de arriba Que pasó algo Oye, tú viste ya la sombra Igual, ¿no? Igual tú viste una sombra Allá arriba Pero acá abajo No se viste Y aquí igual Están comentando Aquí están comentando Mucho que están viendo Una sombra Ahorita de blanco Bueno Bueno Bueno, pues ya Ya nos vamos a Sí Paró, ¿no? Yo creo que sí Ya nos vamos a retirar Porque parece que sí Que ya nos cayó La secretaría de seguridad La de la esquina Esta de aquí Pues ya Vamos a salir de aquí Realmente sí Sí, sí Estuvo muy buena La locación Jaqueline Haber estado con nosotros Están checando Creo que nos cayó Seguridad pública Aparentemente no Y muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron con nosotros En esta transmisión El halo Pues cuando gustes Pues puedes hasta allá Gracias, amiga Muchísimas gracias A Nora Por haber participado Y habernos apoyado Pues en esta transmisión Pues orientándonos Y diciéndonos A heroína Muchísimas gracias Por estar con nosotros En esta transmisión Por haberse quedado Hasta esta hora de la noche Y Como siempre les digo Muchísimas gracias Y Pues no se olviden Miércoles Tenemos El programa Dos de tres Con los embascados De lo paranormal Donde pues ahí Es un poquito más de broma Cotorreo Y para platicar Sobre lo que hayamos tenido En estas transmisiones Muchísimas gracias Sarita Muchísimas gracias Te agradezco mucho La participación Que tuviste Con el señor Antonio Con Bando TV En esta transmisión Les agradezco mucho Por haber participado Con nosotros Y habernos apoyado En esta transmisión Lalo Muchísimas gracias Mi amigo Mi hermano Mónica Sinfonio Muchísimas gracias Igual Yaqueline Muchísimas gracias Son diez para las seis Fíjense Aquí Si fueran diez para las seis Ya estaría amaneciendo Ahí en En Argentina No sé Si ya estaría amaneciendo Y lo mismo En Argentina Claro que sí Lalo Muchísimas Claro que sí Mi hermano Estamos pendientes Estamos a tus órdenes Tere Muchísimas gracias Tere Con nosotros Daniela Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Ahí faltan diez minutos Para las seis De la mañana Aquí pues son las tres Nos quedan dos horas Para descansar un poquito Porque créeme Que ay Yo como ya soy De esos chaburrucos Ya me duele mi espalda Creo Es cierto Bueno pues ya Vamos a estar Aquí pendientes Bueno señores ¿Dónde están? Despídense Gracias Lalo Claro que sí Pues ahí está Aquí tenemos a Black Dragon Muchísimas gracias amigos Buenos días Gracias por habernos acompañado El día de hoy Pues Nos vemos el miércoles Miércoles Para platicar Todo lo que sucedió El día de hoy Aquí en este lugar Y pues otras cosas Que tengamos ahí Muchísimas gracias Que tengan bonito día Que descansen Y nos vemos el miércoles Un abrazo Oye O vamos a acampar ¿Van a armar la campaña? No Dos horas No más No a las cinco Ah hola que tal Buenas noches A todos los seguidores Y muchas gracias Por habernos seguido En esta locación Que Pues no decepciona Porque hay manifestaciones Aunque no hubo tanto Como la primera vez Pero si las hubo Y estuvo muy interesante Esta locación Creo que estuvo mejor Hoy que la vez pasada Black Point Gracias por ver la transmisión Por compartir Y todo eso Te agradecemos mucho Que compartan Y la transmisión Y apoyen a los enmascaros De la programación Como dijeron mis compañeros Espero resolverlos El miércoles Platicarnos sobre todo Lo que ha sucedido En esta locación Bastante buena Muy increíble Llena de ¿Cómo se dice? Psicofonías Psicofonías Bastante buena Creo que es la locación Con la que hemos Más tenido Más o menos Extraños Y todo eso Que en las demás Mayormente eran piedras Pero aquí Hubo manifestaciones De más de ese tipo Buenas noches Bueno pues ahí está Esas fueron las palabras De Black Point Pues ya No me queda más Que despedir Y darle muchísimas gracias A todas las personas Que se quedaron Hasta esta hora De la transmisión Pues estén pendientes El miércoles A dos de tres Con los enmascarados De lo paranormal Ahí estaremos Platicando sobre El asunto Sobre la situación Todo lo que se vivió En esta transmisión Y pues ya saben Un cotorreo Y un vacile Ahí con todos Y la próxima semana Pues estaremos viendo A ver si hacemos Nuestra transmisión En alguna otra locación No me queda más Que despedirme Darles muchísimas gracias A todos Que tengan bonita noche Que descansen Y estamos pendientes Y nada más Les digo Recuerden Si escuchan Ruidos raros ¿Qué más? Se mueven cosas Se mueven cosas ¿A quiénes llamarán? A los enmascarados De lo paranormal Buenas noches ¡Gracias! Y...